1914 ha solido concitar la atención de los historiadores por marcar el inicio de la gran guerra sin embargo aquel año tuvieron lugar otros muchos acontecimientos reflejo de las profundas transformaciones que a nivel mundial pusieron fin al largo siglo 19 y dieron comienzo al corto siglo 20 por decirlo con la feliz expresión del historiador británico eric hospa antonio lópez vega madrileño es profesor de historia contemporánea en la universidad complotense de madrid y subdirector académico del instituto universitario de investigación ortega set de la fundación ortega marañón y nos viene a presentar este libro que se titula así tal cual 1914 qué tal antonio muy buenos días comentas que la genesis de este libro es un período de trabajo de gracias a una beca en la universidad de oxford donde ahí me creo que hubo una obra que influyó mucho que fue años de vértigo de philip blom y a partir de ahí pues empiezas a madurar hacer un libro sobre 1914 no sólo de la gran guerra sino sobre ese año 1914 año bisagra a punto de inflexión año axial social no si la verdad es que había leído justo el libro de blom en las semanas previas a ir a oxford porque fue cuando se tradujo aquí en anagrama es un libro extraordinario que centra su atención entre los años 1900 y 1914 en relación a las transformaciones sobre todo culturales entonces yo presenté un proyecto para ir a oxford que se llamaba 1914 intelectuales e ideas para una crisis y allí me senté a escribir pues en fin en ese maravilloso recinto que es la botle en library que es un sitio en fin lo más parecido para los que nos gusta leer y escribir lo más parecido al parmas o que uno se puede encontrar ahí es donde se rueda por ejemplo las escenas de la librería prohibida de harry potter entonces tienes ahí una zona y claro los investigadores cuando entras ahí en la zona los manuscritos del del siglo 14 15 16 17 es una cosa fascinante y que encontraste entonces ahí me puse me puse a leer digamos de manera voraz todo lo que había sobre sobre 1914 en todo orden de cosas desde cuestiones científicas como la eugenesia a relaciones internacionales empezando por el clásico libro de karp sobre entreguerras etcétera no y me di cuenta de un de una cuestión que es digamos el origen de este libro no hay mucha bibliografía sobre esta cuestión pero siempre muy sectorial y digamos como como de espaldas una a otra y yo quería ofrecer digamos una visión compacta de de del crisol que se produce en ese momento y que efectivamente llevó a hobsbawm a hablar de ese año como año axial donde terminaba el largo siglo 19 y comenzaba el corto siglo 20 de manera que él no está en la modernidad no la termina en el 1900 sino que él la lleva hasta 1914 aquí y a partir de ahí comienzan comienzan los problemas a mí una de las cosas que aquí en periodista digital le hemos dedicado bastante espacio a la gran guerra nos dimos cuenta de que era la gran desconocida que fue brutal una auténtica carnicería y comentábamos con los historiadores que han pasado que el ambiente que había era un ambiente de felicidad vamos a una gran guerra si esto va a acabar pronto esto va a durar seis meses incluso hasta ahora hay una gran obra de un historiador inglés creo que publicada por galaxia gutenberg que se llama sonámbulos fueron fueron como sonámbulos a la guerra no explícanos un poquito cómo era el ambiente y qué fue lo que el ambiente cultural el ambiente filosófico el ambiente político para que decidan y el ambiente social es una cosa dramática porque la palabra que lo define quizás sea euforia estaba todo el mundo eufórico y encantado de ir a la guerra y además pensaban que va a ser una guerra purificadora dirían los marines los los marinistas iba a decir los futuristas no de marinetti y purificadora que iba a ordenar digamos el mundo conforme a y ahí vienen las teorías biologicistas del final del siglo 19 comienzos del 20 no conforme a una categorización y jerarquización de razas y de civilizaciones que se buscaba hacer una tabula rasa se buscaba hacer un borrón y cuenta no se buscaba lo que se buscaba realmente era hacer una jerarquía y por tanto digamos eso viene también de 1885 y del reparto de colonial en áfrica fundamentalmente de la búsqueda de un espacio y una alemania que no pidió nada esa es la clave esa es la clave porque ahí el kaiser lo que quiere es digamos recuperar el la posición que él consideraba que que no le habían otorgado el escenario internacional no además la la biografía del kaiser es muy dramática en ese sentido porque él se había educado en inglaterra y tiene cosas y muy muy digamos de frustraciones personales muy curiosas él tiene un accidente y alguna y alguna de fallecido en un brazo eso es que le impide montar a cabo y lo obligan a montar a cabo y entonces el hombre odia digamos todo ese mundo de hecho de hecho se trataba de que no se le vea claro y sufre mucho en inglaterra y entonces cuando cuando va a alemania trata digamos de superar a inglaterra en sus cosas más idiosincráticas y crea por ejemplo una una regata para que fuera mejor que las de oxford y también había esa jerarquía porque también nos solemos olvidar pero toda esa élite prusiana toda esa jerarquía militar que es la que manda a millones y millones de chicos a una carnicería a una guerra absurda en qué estaban pensando qué qué era lo que cuál era el ambiente qué es lo que les lleva a comer bueno ellos piensan que va a ser un paseo militar y que van a ganar y arrasar y rapidísimamente todo el mundo piensa además que que va a ser una guerra que para la vida estamos en casa y si es que va a ser de hecho fíjate en una cosa en la que no solemos reparar es que esta guerra se declara no por una invasión sino por la movilización de los ejércitos en la frontera de manera que porque porque la técnica militar de entonces si un ejército tú movilizas tu ejército en la frontera digamos o él o el país que hace frontera con esa línea de movilizar el suyo o es posible que no le dé tiempo a reaccionar porque era tan rápido el movimiento de las tropas como se había visto en la guerra franco prusiana de 1870 que podías caer digamos en la circunstancia de que te invadieran sobre la marcha y hasta ahí de ahí la sucesión de ultimata que hay en esa semana terrible de final de julio y comienzos de agosto porque en el momento que el se moviliza su 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 ejército pues todas las potencias se vienen a movilizar los suyos me parece que la originalidad del libro antonio está en qué estudias mes a mes porque es una especie de diario mensual los cada capítulo se titula enero febrero marzo una serie de acontecimientos quizás incluso no a los cuales quizás a algunos no les hemos prestado mucha atención pero que dices que llevan en buena parte el ADN de lo que va a venir después del siglo XX explícanos un poco eso sí efectivamente como estábamos hablando casi todos los libros que estamos leyendo del 14 son sobre la gran guerra aspectos militares relaciones internacionales etcétera aquí a eso se le dedica un capítulo de los 12 los otros 12 recogen una serie de acontecimientos que también suceden en 1914 cada uno de esos meses y van de ese acontecimiento concreto particular a una categoría de manera que por ejemplo en febrero se estudia el ataque de mary richardson a la venus del espejo de velázquez en 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 la national gallery y para estudiar digamos cómo había sido el mundo de la mujer como reflejo de ese ataque sufragista en poder de los derechos de de las mujeres como había sido el mundo de las mujeres durante el siglo 19 y cómo iba a ser a partir de 1914 a lo largo del siglo 20 no se tomó una noticia que casi de sucesos no podría ser por la de de los periódicos pero que pero que es un anón un hecho quizás dentro de todo lo que fue pero que te explica perfectamente no exacto es como una un pedacito como un trozo de piel fíjate que es una biopsia no si hoy hubiera algún ataque algún lienzo del museo del prado del metropolitano sería seguramente abriría todos todos los peledarios del mundo y sin embargo si la citábamos de vez en cuando pero no es un no lo habíamos considerado como un hecho nuclear de ese momento y a mi modo de ver y ahí viene todo lo demás en este libro que otros hechos te llaman la atención es el asesinato de francisco fernando y el del socialista francés por ejemplo por ejemplo utiliza una serie de acontecimientos que son por un lado el discurso de ortega en vieja y nueva política para describir la nueva función del intelectual en la vida pública y en el espacio público como digamos referente moral y ético de las sociedades en el siglo 21 medio de comunicación como su nuevo vehículo su altavoz exactamente lo que utilizo la toma de veracruz por por los marines en méxico para expresar ese emerger de la nueva potencia norteamericana que va a ser como todos sabemos una de las grandes potencias del siglo 20 y como y haya estudio como se vertebra digamos el idealismo y el pragmatismo en su política exterior a lo largo de todo el siglo 20 saliendo del tradicional aislación ismo norteamericano para estudiar la llegada del ruiseñor y la consagración de la primavera como representación de la eclosión de las vanguardias en ese inicio del siglo 20 pero que en el fondo todo el 20 va a ser un siglo de innovación permanente se estudia también el asesinato de francisco fernando pero no tanto como inicio de la gran guerra que también sino como manifestación de cómo el nacionalismo esencialista nicista etcétera se impone al nacionalismo cultural o al nacionalismo legalista el nacionalismo en la gran guerra tendrá un componente fundamental absolutamente de los austríacos en sarvia es el gran componente del gran factor desestabilizador de de esa europa y en el fondo del mundo en buena parte del siglo 20 luego el asesinato ya en sobre es lo estudio que él es un socialista francés que es asesinado por un nacionalista por su posición pacifista fue de los poquísimos que en ese contexto de euforia colectiva vamos todos a la guerra desde el minuto uno está diciendo nada de guerra eso es una tragedia bueno pues lo asesinan el 31 de julio de 1914 después de hacer un llamamiento al sentido común diríamos hoy es muy interesante que te interrumpa porque tiene que ver con con mi próxima pregunta qué papel cumplieron porque también es verdad que alrededor de ese clima de euforia también había muchos mucho pesimismo en los en algunos algunos pensadores por ejemplo no sé mucha crítica occidente yo no sé si por ejemplo la crítica de la decadencia occidente de spengler es anterior o posterior un poco posterior un poco posterior pero ya se venía rumiando un poco eso muchos filósofos no sé si les por ejemplo a sorina con los ensayos de su juventud muy influido por jopenhauer se queja de todo hasta del tranvía dice que qué terrible el tranvía acaba de asesinar acaba de pasar por encima de de un de un paseante hay que prohibirlo entonces hay una había un también una reacción una cultura antiprogreso es una cultura antimodernia muy fuerte qué culpa le caben a los a los filósofos en no haber previsto no haber anunciado como como decían otros de que lo que iba a venir en una locura efectivamente hay una reacción que no deja ser curiosa ante el digamos el cambio que se está produciendo entre 1900 y 1914 eso es lo que estudia muy bien blom no y esa reacción pues va desde las expresiones más variadas estas que tú has citado en relación al tranvía pero estoy recordándome la discusión que hay por ejemplo en relación a los rayos x no hay toda una discusión porque eso de que a uno se le vea el cuerpo humano a trasluce es una inmoralidad y una indecencia y por tanto digamos rompe toda esa esa idea del pudor que había en el siglo 19 y siglos atrás bueno es relativamente sencillo para nosotros es decir cómo no se dieron cuenta que es lo que en el fondo subyace a tu pregunta pero los historiadores sabemos bien que claro a todo lo pasado es muy fácil es decir como nadie se dio cuenta de la catástrofe que se asesinaba en relación a eso y realmente es que es muy complicado o sea no hay muy pocos ejemplos en la historia donde uno ahora mismo estoy recordando churchill después de la visita de chamberlain y daladie a hitler y musulini en munich en septiembre de 1938 que son recibidos como los peace men los hombres de la paz o los peacemakers el único que dice eso es un error el apaciguamiento es un error deberíamos frenar a hitler y porque sólo va a dar un gran dolor de cabeza es churchill bueno el chorreo que le cae churchill belicista ultranacionalista el señor charles que se vaya a su casa porque si uno se va a la prensa británica de septiembre a diciembre del 38 bueno y que es muy difícil realmente advertir digamos esos esos peligros incipientes y lo que pueden conllevar no hay por eso churchill para nosotros los historiadores un ejemplo de por eso decimos que es un estadista porque tiene esa capacidad que muy pocos líderes en la historia de la humanidad tienen para digamos visualizar el problema no sea un estadista lo que lo define es digamos esa capacidad para sentarse al tablero del mundo y decir ojo que esto esto puede llevar no crees que el caldo de cultivo estaba también en la época romántica es ese de esa esa crítica constante a la modernidad de que hacen los románticos de bueno que nos sumen en sueños en sueños idílicos vaporosos de que todo este progreso no va a servir para nada de que nos estamos olvidando de las esencias la crítica a la razón etcétera me estoy acordando por ejemplo del primer capítulo del libro el pasado una ilusión de françois furet que es absolutamente fantástico donde habla del odio a la burguesía ese es otro factor fundamental es decir el odio al tío que sea que quiere crear riqueza y todo eso al final es un cambio de cultivo que acaba que claro que cuando explota se abre una caja de pandora sí 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 no efectivamente eso eclosiona un siglo más tarde porque eso es prácticamente un siglo antes y efectivamente hay un caldo cultivo de las guerras no llegan las grandes catástrofes no llegan porque sí de repente no sino que hay una serie de transformaciones que también es un poco lo que explica este libro cuando analizamos digamos lo que venía de atrás del siglo 19 aquí se explica pues por ejemplo lo del nacionalismo del 19 como se vertebran eso que tú estabas cifrando las tres grandes corrientes del nacionalismo no el esencialista el cultural y el y el legalista y como van vertebrando sus discursos y todo eso añade la emergencia al internacionalismo que lo excita y digamos y se contrapone al nacionalismo y por tanto en los movimientos obreros frente a la burguesía sea que tú citas y toda la lucha de movimientos sociales frente a la explotación muy violentos también son años de esos años de fines del siglo 19 principios del 20 con el anarquismo ahora ahora volvemos a hablar curiosamente de lamentablemente de terrorismo anarquismo anarquista que era muy 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 normal que era moneda de todos los días sí los malicidios son absolutamente habituales muy habituales en aquella época en ese periodo en la transpresidentera portada de los periódicos cada semana sí sí antonio cien años después hemos aprendido algo me acabo de decir que no hemos aprendido a leer déjanos un titular hemos aprendido yo creo que hemos aprendido mucho porque fíjate por hablar de un tema polémico el refulgor nacionalista que estamos viviendo ahora fíjate qué diferente es este nacionalismo con todos los problemas que nos está generando escocia cataluña ucrania digo por hablar de lo que tenemos encima de la mesa hoy de ese nacionalismo esencialista etnicista rosista exacto ahora hay un nacionalismo que yo creo que esa emergencia que estamos viendo que parecía superada en un momento dado de la segunda mitad del siglo 20 no tiene digamos el foco de alimentación en la crisis económica esta brutal crisis económica que padecemos de 2008 a 2013 lo que sirve es para ese fuego que calienta la olla de que hace subir la presión y que da esa viabilidad a estas expresiones nacionalistas que hemos visto triunfar también electoralmente en las últimas elecciones siempre en el mismo vasco el terrorismo vasco se lleva ocho más de ochocientos muertos a sus espaldas y si pero ese es un buen ejemplo de de digamos que no hay mucha gente no no ese es totalmente diferente porque del del 14 dices no ese viene de ahí efectivamente es totalmente diferente del de ahora es lo que es lo que quería decir crees que es una anomalía crees que por ejemplo el caso del nacionalismo catalán que se se adapta más a lo que estabas diciendo no va a recrudecer no va a seguir por este camino crees que se se frenará crees que bajará el listón que no irá más bueno va a depender mucho efectivamente como estaba diciendo de de cómo evoluciona la situación económica el nacionalismo catalán ha tenido un repunte a mi modo de ver en términos no tanto electorales porque lo que estaba viendo es un trasvase de ciu a es que república nación en el discurso fruto de estas dificultades económicas de ahí eso que hemos escuchado de el dinero de los catalanes para cataluña los impuestos que se recaudan aquí que se queden aquí un poco esa idea de él que es donde se está articulando el gran discurso nacionalista de este tiempo de el trabajo de aquí para los de aquí etcétera etcétera no muy distinto de ese otro nacionalismo de del 20 y que ahí estaría encuadrado también el nacionalismo de tal que tú al que tú te referías de que es efectivamente racial etnicista ese sería más el del nacionalismo vasco de sabina rana que tenía un una ideología muy vinculada a ese a esa idea racial del del vasco de hecho si te fijas para el nacionalismo vasco histórico que los de fuera hablen euskera era una rémora porque digamos contaminaba en tanto que para los que esos textos de sabina rana en la diferencia de los los maquetos o los vizcaínos no los maquetos y vizcaínos son más vizcaínos y madrid pero fíjate la diferencia con los catalanes el nacionalismo catalán que es cultural es al revés es asimilaciones es 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 al revés es que el nacionalismo catalán lo curioso es aparte las raíces del del nacionalismo catalán que también las podemos encontrar en aquellos años son de son de raíz conservadora curiosamente si conservadora proteccionista y tiene mucho que ver tiene mucho que ver con la depresión de haber perdido las colonias no o sea la pérdida de cuba la pérdida de filipinas se refugia a partir de ahí eso otra vez una crisis económica perdemos colonias españa no nos sirve exacto y ahí y de hecho la giga se crea un mes de abril de 1901 y en las elecciones de mayo gana cuatro de los cinco diputados que presentan las elecciones en unas elecciones además que son elecciones teledirigidas son las elecciones de de la oligarquía y el caciquismo del periodo de la restauración a partir de ahí sólo va adquiriendo entidad propia en términos electorales el catalanismo político eso lleva a que en 1914 se apruebe la primera fíjate que los 1914 no hace un siglo se aprueba la primera man comunidad catalana con con transferencias y fíjate como en el discurso actual en lugar de fijarse en 1914 reconocimiento de la identidad política y cultural catalana y se están fijando en una guerra de sucesión tratando de hacernos que es una guerra de secesión nada 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 real en términos históricos también es el guión de todo lo que viene horrible en el 14 man comunitat en el 31 constitución de la república y estatuto de autonomía y en el 77 79 estatuto de la democracia ninguna de las tres coyunturas era peor que la de hoy y por tanto que hoy no se encuentren soluciones al problema que tenemos encima de la mesa en torno al encaje de cataluña en en la vertebración nacional no tiene ningún sentido y es una responsabilidad de los políticos digamos llegar a un acuerdo porque insisto ninguna de esas tres situaciones era peor que la de hoy bueno lo vamos a dejar aquí antonio lópez vega un placer placer que haya venido a presentar esta obra 1914 que no es un número para que juegan a la primitiva sino que es el título del libro el año que cambió la historia de publicado por la editorial taurus antonio gracias muchísimas gracias